y también tenemos nuestra invitada especial Blanca Velázquez que aceptó esta invitación por parte de un servidor y de parte de ex en general aceptó esta invitación para tener una charla con ustedes yo supongo que varios de ustedes ya ubican a Blanca Velázquez Blanca, ella, cómo estás Blanca, te mando un fuerte abrazo gracias por conectarte, verdad, no sabes que aprecio mucho esta reunión contigo, se ha integrado también ya platicará ella un poquito cómo se ha integrado a este proyecto nuevo que surgió hace algún tiempo de QSalud Josie que también está conectada, a lo mejor ella después comentará algo también, no lo sé pero ella se integra también a este equipo, de este proyecto nuevo de esta aseguradora de salud y gastos médicos pues bueno, antes de nada me da muchísimo gusto saludarlos por este medio la verdad es que siempre hemos tenido muy muy buena relación con EXE yo creo que cabe mencionar que son de los primeros despachos con los que Qualitas trabajó yo creo que son de esos despachos emblemáticos porque pues empezaron con Qualitas desde un inicio desde que pues éramos una empresa muy pequeña, no teníamos ni la infraestructura que hoy tenemos ni las oficinas, ni todo lo que tenemos hoy en día, no son de esos, pues yo creo que esas relaciones que para Qualitas son muy valiosas, no, porque tenemos mucha confianza, mucho apoyo, una relación de ganar-ganar y sobre todo Qualitas les tiene mucho agradecimiento porque siempre han confiado en nosotros y bueno, por otra parte me pidió Oscar que les platicara un poco acerca del proyecto de QSalud esto es un proyecto que inició con nuestro querido licenciado Joaquín Brockman, ¿no? que en paz descanse, pero bueno, eso no logró consolidarse y nos fuimos por el camino de iniciar nuestros propios permisos, ¿no? y estamos en ese proceso y ya obtuvimos una serie de autorizaciones pero eso no quiere decir que ya sea la etapa final, ¿no? o sea, estamos como que en todo un cronograma donde nosotros tenemos que dar algunos avisos luego nos tienen que contestar, ¿no? entonces hoy no les pudiera dar un panorama muy claro porque dependemos de muchos factores ¿qué esperaríamos? esperaríamos el próximo año arrancar eso sí se los puedo compartir, o sea, eso es como nuestro ideal que no es un hecho porque, como les decía, dependemos de varios factores pero ahorita más bien inclusive incluimos a Oscar en unas juntas de trabajo en donde les pedíamos su opinión sobre algunos productos es que estamos en todo el tema de definir con qué producto vamos a salir, ¿no? pero lo que sí tenemos claro es que tenemos que salir con una filosofía de servicio como la tiene hoy Qualitas entonces vamos a tener una estructura independiente para manejar la parte de QSalud una servidora se está involucrando porque me han pedido apoyo porque pues queremos replicar la filosofía de servicio en esta nueva empresa pero básicamente como queremos arrancar es diferentes con mucho control de costos, con excelencia en el servicio y pues vamos a ir poco a poco, ¿no? que yo creo que eso sería lo más responsable, ¿no? y estoy segura que lo vamos a hacer muy bien, ¿no? y que va a ser un gran reto pero que lo vamos a hacer muy bien abran sus micrófonos y pregúntenlo lo que ustedes quieran esta es una charla más entre amigos y estoy con sus órdenes que comentabas del tiempo, creo que ha sido las primeras preguntas que nos han hecho ¿para cuándo? ¿qué día? y bueno, pues ya avanzamos en esa parte entonces era importante aclarar esa parte, ¿no? la idea de arrancar el próximo año supongo si es posible a principios del año, ¿no? creo que esa sería como que la idea pero bueno, entiendo también que no se puede poner una fecha exacta porque no es la idea y efectivamente yo ubico más el tema porque hemos estado en reuniones nos has hecho el favor de invitarnos por la relación que tenemos y el expertise que tenemos en la parte de gasto médico y salud otro dato interesante que vi que comentaste que les confirma a ellos es, bueno es la combinación de salud con gasto médico ¿no? ese es otro dato interesante que ellos deben o debemos de traer en el radar eso está muy bien inclusive todo esto todavía está a nivel de planes o sea, todavía no hay algo definido, ¿no? eso es lo que hemos pensado y lo que hemos platicado pero puede ser que en el camino cambiemos de decisión, ¿no? o sea, creo que ahorita como que no quisiera que se queden con una idea muy muy fija más o menos eso es el estatus actual pero puede ser que cambie, ¿no? si quieren aprovechar ahorita este hacer algunas preguntas quien quiera quien quiera preguntar algo hay una pregunta dice pregunta Clemente que se va a registrar como hice ajá este no lo tengo claro todavía es me parece que sí que sí queremos tener el permiso de la Secretaría de Salud y que vamos a tener los dos componentes como bien decías de salud y de gastos gastos médicos ajá pero si quieren lo lo valido y después se los puedo confirmar aquí hay otra pregunta sabía de una supuesta presentación del producto y si me inquieto que como ese no estuviéramos incluidos pero ahora sé que va el plan pero hasta el año que entra tendremos noticias es correcto si todavía no hay presentación de productos hemos hecho investigaciones en donde hemos ido con algunos grupos de interés como clientes agentes clientes potenciales a preguntarles cómo van en mercado pero es como investigación para obtener información de los usuarios y poder diseñar nuestra estrategia pero no como tal ya algún producto definido también Nancy dice si mejor ya que pase el COVID que ese también es otro tema ¿no? estamos pensando si lo vamos a cubrir que creo que sí pero pues hay que revisar porque es un tema ahorita de alto riesgo entonces también es algo que se está evaluando ¿no? y también me confirman que sí que sí vamos a hacer ICE que es lo que nos va a dar la pauta para poder ofrecer la parte de salud y de prevención ¿no? porque queremos queremos tener ese componente de prevención ¿no? correcto sí confirmado entonces estarán como ICE Marta comenta solo pido que cuando ya tengan en concreto seamos incluidos los agentes de EXCE y aprovechemos nuestro expertise de ambos grupos claro que sí la verdad es que hemos incluido a poca gente en el proyecto realmente gente de confianza y dentro de ellos como les dije EXCE es muy importante para nosotros es un despacho pues de casa ¿no? de casa en cualitas a quien queremos ¿no? más allá de lo profesional en lo personal y por supuesto que estarán incluidos y les contaremos de qué se trata cómo vamos y en cuanto ya tengamos algo concreto cuenten con que ustedes estarán tomados en cuenta todavía el tema está inconcluso ¿no? pero por supuesto que serán tomados en cuenta desde un principio ¿no? también comenta Clemente el padecimiento refiriéndose al COVID lo cubren todas las compañías creo que cualitas puede dar un toque cualitas especial para su cobertura es correcto es correcto son esos diferenciadores los que queremos encontrar en tanto en la operación en el producto ¿no? en el control de costos para que sea un producto diferente ¿no? es todo un reto créanme que que estamos muy comprometidos pero también estamos seguros de que cuando lo hagamos lo vamos a hacer muy bien ¿no? y va a ser en beneficio de todos nuestros agentes o sea el que ustedes hayan tomado estos foros para escuchar la opinión de gente que tiene una trayectoria larga en seguros y escuchar lo que dicen y ustedes ve la manera de adecuar todo eso pues habla de que no van a salir como una aseguradora de que salgan sus productos y salen al mercado y a ver qué pasa si nos están pensando mucho más allá están buscando entender cuál es la necesidad real en un tema de gasto médico y salud cómo lo ve el mercado no solamente los asegurados los agentes sino todo lo que está involucrado en general que tienen oídos para entender cómo está afuera todo y sobre eso armar los productos como bien dices y establecer estrategias interesantes para tener una comercialización profunda una vez que se tenga entonces vale la pena esperar el tiempo que sea necesario sabiendo que se están poniendo los cimientos adecuados también me da muchísimo gusto verlos aunque sea por este medio y decirles que estamos como siempre en cualitas a sus órdenes ¿no? y yo sí me gustaría si puedes comentar algo aprovechando que estás por aquí sí Oscar la verdad me da mucho gusto verlos aunque sea por este medio la verdad este el señor Clemente Jorge a los agentes que he tenido oportunidad de ver en persona la verdad como decía Blanca al inicio bueno pues por el momento no nos queda de otra más que utilizar estas herramientas pero me da gusto verlos como bien decía Blanca yo paso directamente a la parte de salud con algunos que ya tenía pues mucha interacción en cuestión de operación de autos bueno pues ya en su momento este les hice llegar el aviso este es el proyecto nuevo del que les comenté en este comunicado en donde me me unía este proyecto de cualitas entonces ahora estoy de este lado en la parte de salud sin embargo pues la atención el servicio va a seguir siendo el mismo tienen tienen mis datos tienen mi coro electrónico cualquier duda comentario estoy para atenderles hemos tenido mucha comunicación con Oscar con Ricardo con Jorge como bien dicen bueno pues al final de día son parte importante de este proyecto todos los comentarios la experiencia que ellos tienen realmente nos han ayudado y sobre todo a una servidora a entrar a esta parte del ramo ahora de salud entonces pues la idea es salir ¿no? salir bien salir cualitizados me parece que ya es una es una palabra de cualitas muy esencial en donde lo que nosotros venimos ofreciendo es algo diferente en el mercado y eso es un diferenciador que que realmente este haga vamos la redundancia la redonda la diferencia con con la con la competencia ¿no? y sobre todo el tema del servicio creo que eso es lo que nos ha ayudado a que cualitas esté en donde está y y pues como bien dice nuestros primeros clientes en este caso son los agentes o sea los agentes sin ellos cualitas no sería la verdad estamos trabajando mucho en cuestión del sistema porque realmente pareciera fácil pero pero no es así entonces es adaptar todo lo que tenemos en la compañía pero siempre cualitizar ¿no? entonces este pues pues aquí estamos Oscar realmente cualquier cosa duda nosotros les vamos a ir avisando y obviamente pues todas las dudas e información pues será a través de nosotros como compañía Muy bien pues muchas gracias Josie y para ir cerrando la reunión George este algún comentario Híjole pues que agregar a lo ya dicho lo que creo que sí podríamos decir como un extra aunque ya se comentó de alguna manera es que estaremos justamente en ese arranque como lo hemos comentado estamos metidos con el proyecto también comprometidos así que los agentes de EXCE pueden estar seguros que estarán informados les haremos saber todo el proceso todo el protocolo desde el alta de su clave cómo formaremos parte de la o daremos de alta la nueva promotoría la estructura de atención el seguimiento las capacitaciones etcétera en eso estará mi parte sobre todo donde yo me involucro en la parte de la operación y del seguimiento así que este estén al pendiente les daremos noticias seguramente en breve conforme esto vaya avanzando así que aquí es donde deben de estar definitivamente y dejen de escuchar humo afuera la verdad y la neta estará aquí gracias gracias George efectivamente no escuchar humo como decía George y que todo el proceso toda la parte de la operación se dará en su momento y como decía yo sí pues esta cualitización pero ahora en salud y gasto médico se dará también nos informarán también en su momento como comentó Josie entonces creo que todo está conectado y bueno pues qué decir todo lo que todo lo que ya pues Blanca de antemano nos hizo la referencia y agradecerte nuevamente Blanca de todo corazón gracias Josie también por su tiempo para nosotros era algo muy especial esta reunión y creo que se ha logrado el objetivo y seguiremos en comunicación entonces y a todos los demás que se conectaron gracias por ser puntuales gracias por conectarse y estar siempre al pendiente las reuniones que convocamos es muy importante para nosotros las convocamos cuando sabemos que hay algo muy importante que comunicarles y que decir entonces pues ya estaremos ahí más adelante en contacto de nuevo pues un abrazo a todos un abrazo con mucho cariño a todos que Dios los bendiga y estamos en comunicación muchas gracias cuídense mucho un gusto verlos bye 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 bye